Muy buenas a todos, soy Chipi, Chipi, Chapa, Chapa, Dubi, Dubi, Dabadaba, Mágico, Mi Dubi, Dubi, Bum, Bum, Bum Y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy voy a estar mostrándoos la nueva evolución que está por salir en el mes de enero Que es la Valkiria, que va a ser una carta, seguramente, que se arrepientan demasiado de haber creado Pero antes de comenzar con la Valkiria, que es el plato fuerte del día de hoy Vamos a ver el nuevo teaser que Clash Royale nos ha compartido acerca de las tropas de torres Me voy de vacaciones y Clash Royale saca un teaser, una nueva evolución, que sin vergüenza Rara vez estas cosas suceden, pero nos han subido un vídeo de más de un minuto en Clash Royale Esto es raro, bueno, un minuto y un segundo, tampoco les pidas tanto Pero vamos a ver de qué trata, ¿vale? Bueno, tenemos aquí clásica batalla, Rey Rojo contra Rey Azul, Pim Pan, Mega Caballero, Príncipe Oscuro El Rey Azul va ganando, Easy Peasy, la princesa no da basto De hecho ya teníamos como un pequeño fragmento de esta situación en un trailer que vimos previamente Y aquí, ojo, se prepara nuestro para, saca sus guantes, sus gafitas, su cosa para encender mechas Y oye, no sé qué obsesión tiene Clash Royale con los pies, que siempre ponen especial énfasis en los pies Pero bueno, dispara su cañonazo, deja a todos aturdidos Y por aquí nos aparece la tropa de torre, bueno, oficialmente anunciada Que es un señor que tiene un cañón, esa forma tan extraña de limpiar sus proyectiles No vamos a juzgarla, pero bueno, al parecer aquí nos cuenta el Rey Rojo que es su primo En lo cual, pues es más raro que un perro verde Que dispara unas bolas que son capaces de reventar a las pecas Ya veremos si eso es así, ya te digo yo que no es así Pero bueno, cuanto menos se pone interesante Aquí tenemos al Rey en su casa, tal, no sé qué, me he llevado una derrota Y aquí de repente lanzan un cuchillo y aparece la sirueta de lo que parecía ser Piper del Brawl Stars O sea, literalmente, no sé si la han reciclado, pero si jugáis al Brawl Stars, esa es Piper Bueno, mucha información en un solo minuto, la verdad es que es un tráiler bastante, bastante chulo Y amigos, acabo de volver de vacaciones, literalmente encendió el ordenador Y he visto que, claro, ya le había toiteado esto Así que le agradecemos a La Resistencia por dejarnos aquí, pues, la información De cuáles son los puntos claves de este videíto En el que podemos ver en el árbol genealógico por parte del Rey Azul Que también parece ser tener algún tipo de prima lejana Que es la que arroja el cuchillo, que ahí se ve mejor Y luego aquí tenemos el boceto del que podría ser el campeón que estaba en busca Sabéis que el principito al final no era el campeón que se buscaba originalmente Así que bueno, muchas gracias a La Resistencia por este, no sé, ahorrarme el trabajo Se te agradece de corazón Aquí tenemos este pequeño teaser, la verdad no hay mucho más que mostraros Pero me parecía chulo y quería mostraros Y ahora sí, vamos con lo importante, vamos con lo interesante Y es que en efecto, en efectivo han evolucionado la Valkyrie así por la cara Toma, la tenemos por aquí En su nueva evolución en el cual desbloquea este nuevo look Que me encantaría que se mira la foto bien Pero como veis no se ve la foto bien Podemos apreciar que esta carta necesita No uno, sino que dos ciclos para salir en su forma evolucionada Y eso siendo una carta de 4 delixir, pues creedme que sí va a costar bastante de lograrlo En respecto a las estadísticas podemos ver que ni su daño, ni su vida, ni nada ha mejorado Pero se le aplica una nueva estadística y es daño del tornado Y es que sí, como todos podemos apreciar a esta Valkyrie sobre todo le han mejorado Esa tremenda hacha que carga Y ahora es capaz de hacer tornados con el hacha Ven y como tornados Sí, sí, tornados con el hacha Se le ha salido la cara Quería hacer un breve inciso antes de mostraros el gameplay de la Valkyrie Porque tengo que esperar a llegar al triple delixir Para que pueda estar bastante interesante De que acabo de volver de mis vacaciones y por eso no he podido traeros Toda la información actualizada a tiempo real Porque creo que la Valkyrie evolucionada salió hace dos días Pero pues yo ya os había dejado vídeos preparados Que os deseo felices navidades Y que espero que lo hayáis pasado fantástico con vuestra familia O solos, bueno, se puede pasar fantástico De muchas formas y por último desearte un buen provechito Por si te encuentras ingeriendo algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar Así que deja tu like, suscríbete y seguimos con el vídeo Y te preguntarás Ven y mi guapísimo ¿Por qué no simplemente te vas a un modo de triple elixir En el que el elixir sea más fácil de conseguir? Pues porque en estas cuentas de desarrollador no hay triple elixir Pero bueno, tenemos por aquí la Valkyrie Vamos a probarla contra múltiples cartas Para que veáis la auténtica barbaridad que supone esta carta Porque sí, como estáis viendo Por carajido Bueno, cada giro que esta da Empuja hacia sí misma las cartas Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos un golencito El cual creo que sí que nos llegará a hacer un poco de daño Pero tampoco nada exagerado Y por si os da curiosidad Esta Valkyrie también, también golpea cartas aéreas Y se carga murcilagos de dos golpes Realmente es una sobrada, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de sentido Estáis viendo cómo se está literalmente farmeando Todas las cartas a vidas y por haber en la arena de batea De hecho, le voy a meter por aquí un globito Voy a probar a ver si lo puedo llegar a defender con bola de fuego Y es que fíjate que un push de gigante con globo Lo acabo de defender con una Valkyria ¿Qué es esto? A ver, que he tenido que llamar a la señora Doña Peika Para ver si le puede hacer un poquito de PvP a la Valkyria ¿Cómo se enfrenta contra ella? Más o menos Bueno, sí moriría de tres golpes Claro, porque es una Valkyria al final con estadísticas normales Pero, amigos Se les ha ido la cabeza Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más práctico Porque simplemente quería que veáis cómo funciona contra las cartas Porque es que está demasiado roto Y... No sé en qué piensa Supercell Yo creo que no piensa Y ojo, pi ojo Que diré a favor de Supercell Que por lo menos han hecho que esta carta requiera no uno Sino de dos ciclos para salir en su forma evolucionada Lo cual agradezco de corazón Porque ciertamente tiene pinta de que casi todo el mundo lo va a utilizar A ver, tiene una mecánica muy guay Pero es que se han pasado de chetados Por cierto, voy a jugar contra mi amigo el maestro Cheddar Siempre confiable Porque es la única persona que siempre accede a jugar conmigo ¿Vale? El resto nunca me contestan No, a ver, pero por ahora o más ¿Vale? He intentado contactar con algún que otro youtuber Para ver si podía jugar con él En lugar de contra, pues, un simple bot y ya está Pero, pues no, ¿vale? Las personas están de vacaciones O están de celebración con sus familias Y en efecto, pues, no están para hacer chip y chapa conmigo en el Clash Royale Así que nada Amigo Cheddar Desgraciadamente siempre no juego al mismo mazo de globo Pero mira que bien Me resulta interesante que me juegue combo de globo más gigante Porque ahora mi Valkyria, pues, se supone que es un megatornado increíble Espectacular Fantástico y maravilloso ¿Verdad? Así que bueno Nos va a colocar el gigante al puente La verdad es que mi panel Cheddar sabe lo que se hace Y lo más interesante es que encima tiene las cartas al 15 Que sabéis que, bueno Se le da un pequeño extra de ventaja Que hace que la partida incluso Tenga el riesgo de ser perdida Sabéis que el bot de Clash Royale lo mejoraron hace relativamente poco Y que es bastante posible de perder Y bueno Por otro lado Acerca del vídeo Este que nos han posteado Acerca de la nueva tropa de Torre Y que al parecer, pues, todos son primos de los reyes No entiendo mucho cuál está siendo el hilo conductor Que está siguiendo Clash Royale Porque todavía ni siquiera nos han anunciado de forma oficial Pues la tropa de Torre esta Que tanto están hablando de ella Lo que hace, ¿vale? Sí que nos han dejado ya un par de teasers Perdón que no sé hablar Y tal Pero, pues, oficialmente no han hecho nada ¿Sabéis? O sea, es como que simplemente nos dan a entender Que sí, vale, tropa de Torre Pero ni siquiera sabemos lo que hace El Tornado está golpeando a la Torre Cargándose los Bats Y haciendo que la Bruja se quede Con cara de patata frita Es que estoy flipando con la Valkiria, chicos O sea, me estás diciendo Que se acaba de cargar a la Bruja A los Bats Y encima golpeado en la Torre Bueno, pues nada, chicos Tenemos nueva mejor evolución en Clash Royale Por lo menos ahora el Caballero tiene competencia Que eso, pues, es interesante Pero sí, sí O sea, ya os digo Es como que Clash Royale está soltando la información Me da la sensación de forma un poco desordenada ¿Sabes? Yo lo estoy sintiendo un poco confuso A ver, también Igual justo porque me he ido de vacaciones Y han sido unos timings raros y tal Pero sí, sí Yo lo noto extraño Bueno, igualmente Tengo mucha ilusión de que llegue Enero Para que tengamos la, bueno La Valkiria evolucionada Que es la que estáis viendo ahora mismo Y, por supuesto La nueva actualización de Tropas de Torres De la cual, pues, aún no se ha anunciado nada Y si os digo la verdad No sé cuándo se puede anunciar Porque, pues, yo tengo un calendario En el que Clash Royale me dice Más o menos qué día van a subir las cosas Pero nunca cumplen el calendario ¿Vale? O sea, de hecho os digo Que me he ido de vacaciones Y que, pues, vaya Os dejé vídeos preparados Y ellos no habían dicho nada De que fueran a revelar Ninguna nueva evolución Como la Valkiria Ni hacer ningún vídeo teaser Acerca de la nueva tropa de torre Pero, pues, bueno, chicos Yo qué sé ¿Qué se le va a hacer? No, como veis Tenemos por aquí nuestra pequeña Valkiria Que nos va a ayudar a hacer El que parece ser el último ataque Sea empuja al gigante Tanquea al montapuercos Al final tiene la eficacia Que siempre, absolutamente Siempre ha tenido la Valkiria En compañía con que ahora encima Es un tornado De verdad Clash Royale No sé qué pensabas Seguro que es un mes muy gracioso El que pasamos con esta Valkiria Pero, pues, balancea Aún no basta Así que, bueno Estas son mis primeras Pequeñas conclusiones Acerca de esta nueva evolución Que nos va a venir el 1 de Enero Si mal no me... Si mal no recuerdo Clash Royale Clash Royale tiene pinta De ser muy chetada Bueno, ni lo he mencionado Pero sabéis que como siempre Se conseguirá Utilizando 6 fragmentos Que espero que tengáis guardados O que tengáis un poco de dinero Pal paso La verdad tiene pinta De que va a ser un auténtico Absurdo de carta Que seguramente Algo le vayan a tener que nerfear Porque Habéis visto que no tiene sentido O sea, literalmente Puede hacer contra Creo que todas las cartas del juego Por 4 likes Así que, bueno Aquí concluye Espero como siempre Que os haya encantado Que os haya servido Servido Que se me venga a la traba Muchísimo el vídeo Para informaros Que dejéis un like Que os suscribáis al canal Y nada Que llevaba 6 días De desconexión Porque me he ido de vacaciones Y pues quería estar así De chill con mi familia Y ahora se me hace raro Estar grabando Pero me alegra estar de vuelta Y por cierto Te hago el recordatorio De que el canal de Beni Jugoso Está a nada De llegar a 900.000 suscriptores Así que si quieres llegar Antes de los 900.000 Es tu momento de suscribirte Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Lo tenéis en la descripción De mi canal secundario Siempre está Pero pues si no te lo menciono Igual no lo has visto